Quiero saber de mis hijos Porque la tristeza me embarga Hoy mi corazón late sin fuerza Porque lo oprime una gran tristeza Quiero saber de mis hijos como estarán Quien me los trata con amor Quien me los mira con dulzor El calorcito infantil Así hermoso mi asistir Y por la acción de un mal querer No están conmigo Maldigo el falso amor Dañino y sin pudor Porque mis hijos también sufren como yo Maldigo el falso amor Dañino y sin pudor Porque mis hijos también sufren como yo Maldigo el falso amor Dañino y sin pudor Porque mis hijos también sufren como yo Maldigo el falso amor Dañino y sin pudor Porque mis hijos también sufren como yo Maldigo el falso amor Maldigo el falso amor Otro sabor y cariño Van buscando por la calle Las caritas me dan por aquí Me dan por allá Pero no se parecen a las que me dio mi papá Yo quisiera que mis hijos Yo quisiera que mis hijos comprendan mi proceder Porque siempre fui amoroso Y honrado con mi mujer Maldigo el falso amor Yo no tengo ni madre ni padre Que sufran mis penas Voy bailando por el mundo Arrastrando esta cosecha Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera mentir O el que tenga a sus padres Que los cuide con espero Porque solamente ellos Sienten cariño sincero Yo no tengo padre Yo no tengo madre Yo no tengo a nadie Que me quiera a mi Una mujer puede amarte Con cariño, con locura Pero jamás te querrá A nivel de manera pura Que me quiera a mi Todo el que tenga su madre Que me quiera a mi Que la cuide con espero Que me quiera a mi Yo no tengo a nadie Que me quiera a mi No tengo a nadie que me quiera Que me quiera a mi Ay solo, solo por el mundo Que me quiera a mi ¿Dónde esta mi papá? 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 A veces pido la vida, yo no solo me pregunto Pero no se parecen a las que me dio mi papá ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo Voy a tener que estar estorando Pero no se parecen a las que me dio mi papá Porque yo solo caminando y no veo en mi casa llegar Pero no se parecen a las que me dio mi papá Porque yo uso mi playa y no lo puedo encontrar Cállate Pablito